En los ojos me hacía alejando, viví lo que fue dejarte por atrás, mi gente, mi parte Tener que me ha hecho una sola de mi tierra un día Dejándolo todo por mis fantasías Soy del río de la Plata, corazón latino, soy bien candompera Llevo sin ver una sonrisa, con mis sueños puestos no tengo fronteras Soy del río de la Plata, que vive el canto, que es de sangre caliente Brito que me enciende el aire, que brillan los ojos de toda mi gente I'm struggling, I've seen that face before I see the people hanging around me Like a horse, stealing for prey Like a knife, waiting for the day Straight, she shadows me back home I'm going to go, I want to start Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.